En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. La Procuraduría de Justicia de Michoacán trabaja en investigación de amenazas contra el edil de Tepalcatepec. En próximas fechas se podrá girar orden de aprehensión contra sus agresores. Ya estando integrada la averiguación se consigna para solicitar la orden de aprehensión contra las personas que estén como acusadas. El Procurador de Justicia, Plácido Torres Pineda, informó que ya se envió un exhorto a la Subprocuraduría de Apaxingán para que cita a declarar a las cuatro personas señaladas por el alcalde Guillermo Valencia. Sí, presentó unas denuncias. Se están integrando las averiguaciones. Ayer se mandó un exhorto a Apaxingán para que se cita a unas personas a declarar a Apaxingán porque en Tepalcatepec no se puede. Entonces, posiblemente la semana que entra comparezcan a estas personas. Reveló que la investigación estaba parada porque el edil no había presentado testigos. Ahora seguirá el procedimiento de la denuncia por los delitos de amenazas y daño en las cosas. Son como tres o cuatro. ¿Estas personas son integrantes del cabildo o...? Él las proporcionó a los nombres. No sé decirte qué función tenga. Es que no había presentado los testigos, yo se lo dije. Plácido Torres Pineda dijo desconocer si los alcaldes de Aquila y Aguililla han presentado denuncia por amenazas. Para Guasar TV, Sandra Sáenz.